El negro le gusta apretar la pierna, viene de tierra sin alcances, el toro se llama, se llama el último segundo, ha matado por ahí a 5 o 6 jinetes que le han hecho el intento, así es de que muchacho te tocó bailar con la más fea, vámonos pues, y dice, y dice puerta y suéltese la luchación. El negro le gusta, vámonos pues, y dice puerta y suéltese la luchación, el toro se llama, 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 se llama ¡Gracias!